Como quisiera tenerte mi amor Como quisiera ser el dios del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio No tengo dinero que lo compra todo Ojalá que un día Encuentes el oro que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien ayer lo mata Ayer lo termina Sufrirás un día Como yo he sufrido No te dejes engañar Corazón El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me haces falta Quien ayer lo mata Quien ayer lo mata Ayer lo termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Sí, 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 sí Como quisiera ser Dios del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero que lo compra todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere